Hola, hola, hola mis lindos amigos y amigas. ¿Cómo están en esta mañana? Pues nosotros aquí apurados, porque el hambre acecha. Hoy, el señor rico allá, ahora el dinero le falta. Ya es hora de comer, dice una señora por allá, dice una señora por allá en El Salvador que ella conoce bien a su marido. ¿Por qué? Le dije yo, ¿cómo hace usted para conocerlo tanto? Cuando el juez se me dijo, es que ya quiere comida, dijo. Entonces ya lo oí, que ya tosió, es que ya quiere comida. Pero ahora... Ok. Pues sí que ya estaba contando... Es que la cámara estaba borrosa. Sí. No la había limpiado. Pues sí, la señora dijo, es que cuando el juez se dijo, es que ya tiene hambre. Entonces ya oí a mi... A mi caña, ya. O ser. Pero fíjense, amores, que yo hice unos enrolladitos de pollo. Si a usted le gusta la receta, ahí me pone que quiere saber qué son los enrolladitos de pollo. Pero ahorita yo les voy a enseñar a hacer una ensaladita. Voy a hacer una ensalada que miren. Aquí yo tengo pepino. Tengo tomate picado. Tengo este... ¿cómo se llama esto? Remolacha. Remolacha. Toda ahí en fresquita, miren. A mi me gustan las cosas fresquitas. En la tab es muy poco lo que yo como. Y le voy a echar un poquito de... Nosotros la... A mi una amiga me enseñó a poner la... ¿Cómo se llama? La lechuga en agua. La lechuga en agua. Entonces, como he hecho unos enrolladitos de pollo, entonces voy a hacer una deliciosa ensaladita. Y miren, mis amigos, hay un frío tremendísimo. Como siempre. Estamos en la temporada del frío aquí en Tenecí. Hoy sí se llegó el frío. Y no se nos antojó una sopita, algo calentito, pero nos salió en la calle. Yo le digo... ¡Ay Dios! Lo que puedo hacer, le dije yo... Un enrolladito de pollo, le dije yo. Así que aquí los tengo, miren. Uy, no se caen. Miren los enrolladitos de pollo. Así que mis amigos, manos a la obra, dijo. Mucho bla bla, y más menos. Miren, tomate, pepino, remolacha y... Este... ¿Cómo se llama? Lechuga. Lechuga. Y voy a echar sal. Sal. El aceite de oliva siempre es bueno para todo. Miren. Echarle un poquito de aceite de oliva. Miren. Para las ensaladas es bueno, mis amigos. No es malo. Si es aceite, es 100% puro. Miren. Y le puedo echar la vitamina C. Así que... Para estos tiempos es recomend... ¡Ay! Acabo de tener el cuchillo en la mano. Es recomendado tomar cosas, los jugos de naranja, los jugos de... consumir mucho limón, para que... para que consuman la vitamina C. Que no nos de mucha... Mucha alergia. Así que aquí vamos a ver una ensaladita. Voy a apuntar una cosa que limón casi no... Yo tenía una cuchara en la mano aquí. Mi bendito Padre del Cielo. Tener misericordia de esta mente. No hay otra cosa. Así que miren. Aquí vamos a... Hacer esta deliciosa ensalada fresca. Miren. Juguemos con los colores hermosos. ¿Ve? Aunque esté haciendo frío, pero yo no sé qué pasa. Que cuando está haciendo frío, me apetecen las cosas frescas. Miren. Todo picadito. Esta ensalada, bueno, con los colores bien bonitos. Mmm. Miren. Ya está la ensalada. Ahora voy a hacer un bolado. Voy a hacer un boladito aquí. Voy a hacer un... Un delicioso dressing. Una salsita acá, digamos. Para... Echarle al plato que hice. Ya les dije, hice unas... Un dressing natural y pasar. Un dressing natural y aguacate. Hice unas... Unos enrolladitos de pollo. Dice, ya no. Y a mí no me lo sé. Ya están. Ahí los miran, las amigas. Los miran. Acá aquí están los enrolladitos de pollo. Si tienen pollo adentro. Lo invento. Yo pinté. Día Rafa, este plato no lo había dicho yo. Esto tal cosa. Cuando lo come este, lo le digo yo. Y que miren, esto vendría aguacate. Vamos a echar una pizquita de cebolla. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. No va a caer muy fuerte. No va a caer muy fuerte. Miren, cebollita. Salita. Le voy a echar un bol ahí. A mí le gusta tener estos montecitos, fíjense. Le eché dos aguacates. Y le voy a echar... Este es un dressing bien saludable. Ay, yo no sé porque esta es abulada. Le hago poquito y se me congela. No, se me chucayan las cosas. De ahí se me... Se me... Se me congela. Si le doy bastante, se me congela. Le doy un poquito y se me chucayan. ¿Le da qué? Pues a la refri. La refri. Miren, le voy a echar cilantro. Un poquito de cilantro. Acá no tengo mucho limón ahora. Echar un chorro. Ah, le voy a echar también hasta aceite de oliva. Le voy a echar aceite de oliva. Un chorrito chiquito. Le voy a echar una piquita de pimienta. Si a usted le está el chile, métale un chile ahí. Un chile jalapeño. O chile de ese. ¿Cómo le llaman a ese chile? Un chile habanero. Un chile habanero. Un chile habanero. Ah, lo que pique. A mí como no me gusta, yo me lo voy a echar. Mire, si no tiene limón, están estas opciones, ve. Hay de estas cosas. Un chile habanero. Yo creo que le voy a echar otro bocate ya. Un poquito. Todos los bocates le he echado va. Si. Que le va a caer la bocata ahí esta. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Ahora, ¿qué más le vas a echar? ¿Ah? Otro bocate. ¿Otro? Ahí tenía uno afuera, a ver. Este está con un margenito. Ah. Como tengo bocate entregando gusto va. Con los bocates ahora. Ah... Un... Tres le voy a echar. Ahora ahí cae. Debo yo que cabe. Abarazte los bocates. Uh. Voy a echar otro chorrito de limón para que quede así como acibir. Ya se salva. Sí. Esto lo voy a licuar Ahorita lo voy a licuar Si usted cree que no lo puede moler en la licuadora Échale un poquito más de limón Esto le va a quedar durito, no pura puchagua Puchagua no, a mí no me gusta a mí Pero es que hay que echarle un chorro en toda la botella de aceite Así no me gusta a mí Si cuesta molerlo un poquito porque Ve que esto es algo Algo Seco Entonces usted le echa un poquito más de La gente le echa un gran puño de aceite de oliva A mí me gusta un poquito Un delicioso La botita Como es enrolladito de pollo Miren Si usted no sabe hacer eso Ahí me dice para enseñárselo cómo se hace Ahora Comience con aquella cosa y después Es que si esto ya lleva la lechuga La lechuga me dice Miren mis amigos Si a usted le gusta La crema Aquí va un poquito Es que Es que guau Preparate Rafa Ya la vamos a llevar Allí Allí te voy a llevar Miren aquí va la crema A ver Del Olanchito Olanchito Me gusta Ahí voy Rafa Miren Es para comer ensalada Miren Porque si no es así ellos no le comen ensalada Este es un delicioso Los que no saben hacer los enrolladitos de pollo Tienen bastantes nombres Flautas Les dicen enrolladitos de pollo Les dicen flautas Es que una amiga a mi me dijo De que las flautas se hacían de harina de ma De ¿Cómo te llaman? De harina me dijo No era tortilla de maíz Tachitos Ajá Unas entre bien tacos dorados Nosotros les decimos enrolladitos de pollo Así que miren mis corazones Me lo voy a enseñar a Rafa Si le gusta Este Rafa lo tengo bien contemplado Miren Este es ferno A probar este nuevo que hice de aguacate Él es mi ¿Qué? Mmm Con ensalada ¿Está bueno? Está bueno Ok Está bueno y ni los ha comido Ay que gracias mis amigos Si usted quiere saber la receta Ahí me deja dicho Ok Bye Bye Bendiciones Bendiciones Gracias.